Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos En el momento que el tiempo afuera no corra más Yo te propongo darte mi cuerpo, después de amar y mucho abrigo Y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada, si estás cansada Darte mis brazos, y en un abrazo, hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada, seguimos juntos la misma senda Y continuar después de amar y continuar después de amar al amanecer Yo te propongo no hablar de nada, seguimos juntos la misma senda Y continuar después de amar al amanecer Al amanecer, al amanecer Yo te propongo no hablar de nada, seguimos juntos la misma Yo te propongo no hablar de nada, seguimos juntos la misma